El capital financiero tiene todo el peso del mundo, es el que mata. Curiosamente no es el capital de la industria, el capital que genera riqueza, sino el capital financiero el que mueve el comercio, el que mueve el ritmo del mercado. Y es el capital que puede estar en este día enriqueciendo, por decirlo de alguna manera, fortaleciendo las arcas de un país y al día siguiente ya se fue. Y con ello quiebra las posibilidades, desvanece las alternativas que puede tener un país. Es un capital en el que no se puede confiar. Un capital que manipula, un capital que se mueve desde los centros de operación de las bolsas. Y con lo que juega es con la especulación. Y con la especulación te puede mover un precio y puede mover a todo el mercado. Y así quebrar países y quebrar industrias. Con solo especular. Y ya está. Gracias.